Y ahora llega el sabor Estrellas de la Cucumbia Y aquí en mi presencia pues he prometido Que vendría abierto, que estuviera afligido Cogiste el camino de la separación Y tú no sabes cómo eso fruta mi corazón Dios mío, ayúdame y no te permitas Que mi alma se destroce En esta visita mi mujer no me escucha Estando ahí acostada, no me mira, no me abraza No me dice nada Y tú tratando yo por no cumplir con mis promesas Así no te pasan muchos días de tristeza Porque no me di cuenta que yo te va muy mal Ahora el remodimiento me quiere matar Hombre, al fin, donde quiera que me apago Las lenguas me persiguen cuando formo mi relajo Y así sucesivamente pude seguir La gente habla sin paración, tan siquiera sabe Pero ya es tarde, tú escogiste el decisión Me abandonaste y así cumpliste con tu misión Pero yo lo echo para que el que sea vente a seguir Y si no hay día que es imposible, pero voy a seguir Mis sentimientos hoy se tienen en tu vida Mañana buscaré un camino a la salida Pues esto me encerra en un círculo dulce Que me empataré lo que pudo ser tan hermoso Recuerdo cuando te entregaste a mí Recuerdo como me aferraba yo a ti Recuerdo que estoy soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me miras, siempre muere mi corazón Recuerdo, no pared, no eres la misma Te falta la sonrisa que dibuja tu carisma Te siento muy fría, tus labios resecos Inútil te des y sin faltarte al respeto Pero eso no importa, te amo como eres Y nunca seguiré lo mismo con otras mujeres Dios me quedó para quererte a ti Y yo me dijo el momento en que te perdí Y esta perdida es inundablemente eterna Quisiera libertarme en una luz moderna Que nombrara el camino de la felicidad Porque sinceramente no acepto la realidad El ser humano no es capaz de aguantar que este peso Que sufro me renuevo y lloro un exceso Si quieres que exagero, pues lo hago por ti Porque de nuestro lo que tú no significas para mí Estrellas de la cumbia El infamoso explosivo En Maryland Recuerdo cuando te entregaste a mí Recuerdo como me aferraba yo a ti Recuerdo lo que tú soñando En una noche de pasión No me escuchas, no me miras Y se remueve mi corazón Ramido Barroso Sonido Fantástico El infamoso Johnny En Conérico Corazón Corazón Y en el Bronx El infamoso Coqueto Te recuerdo cuando te entregaste a mí Recuerdo como me aferraba yo a ti Recuerdo lo que tú soñando En una noche de pasión No me escuchas, no me miras Y se remueve mi corazón Recuerdo como me aferraba yo a ti No me escuchas, no me escuchas